Bala a mi ritmo, na-na-na Motívate a ti mismo, ey-ey-ey Necesito bailar Te hace volar, no puedo controlar No, no, baila conmigo Todo el mundo, oh-oh-oh Todo el mundo, oh-oh-oh Todo el mundo, oh-oh-oh Mamma Matahari Matahari Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma Matahari Matahari Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma Matahari Feliz Navidad, profeo año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas A, no e o glumos, todo se clara en coste Que se le adueba con un ciclo A, dunia, dunia, hop A, todo el mundo, todo encantado De piezas, talentado A, hay que buena, hop A, no e o glumos, pán dimineza Todo el mundo canta, no es dunia, dunia Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Que querido siempre te rodez Oh, 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 es muy festivo Oh, 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 es grandioso Oh, 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 maravilloso Todo el mundo es mágico Din zăvară a reserit Un clopoțel, albiocel Râd în soare, e fericit Pe loc m-a cucerit Din zăvară a reserit Un clopoțel, albiocel Râd în soare, e fericit Pe loc m-a cucerit E fericit Un clopoțel ¡Gracias!